Voy a contentarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' déjarte bien claro qué fue lo que pasó Voy a contentarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' déjarte bien claro qué fue lo que pasó La noche que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Sabes qué? No te contaron más, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Bueno, uno, cuantos, besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Puro cojeteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron más Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Estaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentan Una no es ninguna Hey, 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 hey Vámonos con la mano arriba Con la mano arriba ¡Honduras! Salvador ¡Arriba, arriba, 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 arriba! No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Bueno, uno, cuantos, besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Puro cojeteo Y pues yo qué hacía No te contaron más Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Estaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentan Una no es ninguna Dale, 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 dale Ahí ya le gusta Uno se ríe, pero Dame, 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 mambo No se oye No se oye vamos a una cosa Al que le gustó Que haga una bulla No se oye No se oye Ok, entonces, señores, mirá Esa cámara que está ahí Esa cámara que está ahí Esa cámara que está ahí Son de Telemundo Y el canal de Honduras Que tú me dijiste ¿Cuál es? Talento Internacional Talento Internacional Y mi gente te ve Mi gente te ve Esto lo vamos a promocionar ahí Entonces yo les quiero demostrar A la gente de Honduras A la gente de El Salvador Y de aquí de Estados Unidos Demostrarles que el festival Más duro es el festival de Virginia Y yo quiero que me ayuden Cuando yo comencé a cantar el tema Ya sé con la mano así No te contaron mal Así, con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Con las dos manos arriba Con las dos manos arriba Con las dos manos arriba Por favor dice, viene No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí nomás Pero uno cuando beso Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera un día Hubo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien mal ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si estaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Mambo El que se acerca el orgulloso Es de la tierra Tiene un grito El mejor festival de media Esos cientos que eres juntos Sigue los hombres ¡Sigue los hombres! ¡Sigue los hombres! ¡El barito Fanny Barilla! ¡Lázará! ¡Sigue los hombres! ¡Viva los hijos de los brindados!